A través de nuestros ancestros españoles, donde arribaron en nuestra tierra en tiempo de conquista, dejaron en el legado el colonizaje y especialmente una joya de oro, que a través de una composición poética, dio como resultado la décima. Aquel niño que camina dentro de la flora y fauna panameña, se encontró con una guitarra y un sombrero. Sus manos fueron instrumentos para recoger las joyas de ritmo, que dejaron en aquel entonces la cultura ternaria del Caribe colonial. Denominamos décima en género oral y escrito, donde se trata de una espinela en glosa con una redondilla. En muchos países americanos de nuestro continente la llaman glosa. Solo personas muy instruidas en esta práctica saben que se llama glosanela. A través de ella, nuestros poetas vernaculares expresan sus sentimientos. Arcadio Camaño Oriundo del distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas, es el número 10 de 11 hermanos. Y su amor por la décima inició a los 18 años, cuando emigró desde su natal provincia a la capital para estudiar en la universidad. La tristeza por la separación le hacía recordar a su abuelo, cuando escuchaba décimas en un programa radial. Fue allí donde nació la inspiración, a través de la nostalgia, motivándolo a escribir décimas antes de ser un cantor. En el año 97 inició a cantar décimas como empírico, ya que era muy difícil entrar a las cantaderas. Posteriormente, en el año 2001, fue a estudiar a Cuba en el Instituto Superior del Arte Literario, una cátedra llamada Poesía Oral Improvisada. Allí conoció la poesía y la pedagogía para la enseñanza de la décima espinela. Visitó países como México, Estados Unidos, España, Cuba, Venezuela y Chile, representando a Panamá, no solo a cantar, sino también a dar talleres de décima. Actualmente, Arcadio Camaño, por su labor en pro de la divulgación y el conocimiento de la décima espinela, forma parte de la Real Academia de Antequera en Málaga, España, desde febrero del presente año. Pero debido a la crisis que genera el coronavirus a nivel mundial, tomará posesión de manera solemne según las actividades a futuro con la institución cultural. Proyecto Cantando en Nuestras Fronteras El proyecto Cantando en Nuestras Fronteras nació en una actividad social que hubo en Santiago de Bragua, en casa del señor Pino Rodríguez. Él invitó muchas amistades y en eso estaba el comisionado Yadel Cruz, que es representante de Senafrón. Allí se presentaron algunos niños que están en mi escuela, en Santiago, y el comisionado Yadel Cruz vio a los niños y le llamó la atención y me abordó a mí para ver qué posibilidades había de que se hiciera ese proyecto de formar niños cantores en la provincia de Darién. Se levantó el proyecto poco a poco y así se dio inicio el proyecto Cantando en Nuestras Fronteras, en la provincia de Darién. Entre los formadores que tenemos, trabaja con nosotros el guitarrista Eliezer Gobea, que él es músico. Él nos acompaña en lo que es la musicalidad, porque la décima requiere también no solo de lo que es la componente de la palabra, sino también la música. Mi experiencia dentro del proyecto como guitarrista ha sido emocionante, ya que trato de que los niños vayan acorde al torrente, de que no se pierdan del tiempo, de que vayan lo más afinado posible. Gracias al instructor Arcadio y al compañero Noriel Espinosa y mi persona, tratamos de que los niños cada día aprendan, aprendan décimas nuevas, torrentes. Es gratificante ver a un niño expresarse, tanto acá en nuestra provincia, como en otras provincias, en el extranjero también, ya que ellos adquieren nuevos conocimientos y se desenvuelven mejor cada día. El proyecto inició con escuelas de Metetí, involucrando escuelas de Metetí, de Agua Fría. Luego se ha extendido a comunidades como Yaviza, Arenal, de allá de Río Congo. Y tenemos ahora mismo 20 escuelas involucradas en el proyecto Cantar Nuestra Frontera. Una vez por semana, nuestros formadores, instructores viajan allá a las escuelas, le damos talleres de formación a esos niños, que poco a poco han ido aprendiendo, porque la décima, además de desarrollar la neurona para el pensamiento, para las ideas, ayuda mucho a levantar lo que es la creatividad y perder el temor de los niños. Así que son 20 escuelas que tenemos hasta ahora mismo, aproximadamente 200 niños están involucrados en el proyecto Cantar Nuestra Frontera. Entre los logros que hemos obtenido con este proyecto, hemos llevado a niños a representar a la provincia de Arién en concursos nacionales, donde han logrado muy buenos lugares, donde han quedado muy bien. Y además, se han viajado a países como Cuba, a festivales culturales de Cuba. Por ejemplo, el festival que se realiza en Vallabeque, Cuba, punto y más, es de música campesina. Allí han viajado niños del proyecto Cantar Nuestra Frontera. Y a la jornada, desde la octava jornada, los niños del proyecto Cantar Nuestra Frontera han estado presentes en esa jornada, que es una jornada que se llama Jornada Iberonicana de Niños Jovenes Troveros y Versadores, que se realiza todos los años. Ya llevamos por la versión número 11. Y los niños de Arién han participado en México y, por supuesto, han quedado muy bien, gracias al trabajo que estamos haciendo con Senafron. Este año, pues, debido a la triste situación de la pandemia del COVID-19, hemos utilizado la tecnología, hemos tenido que agarrarnos de la tecnología para seguir con los talleres y le llamamos talleres virtuales. Taller virtual, donde los niños, de manera virtual, reciben las clases, practican, cantan, estudian las teorías que les envío. Hemos integrado otras provincias al taller virtual. O sea, que no solamente estamos dándoles talleres a los niños del proyecto Cantar Nuestra Frontera de Arién, sino se han involucrado niños de otras provincias. Incluso está Herrera, está Cocle y está Bocas del Toro. Ahora, practicando de manera virtual, aprovechando el tiempo. Y una de las cosas que es muy importante, pues, que gracias a la tecnología, hemos podido lograr que esos niños sigan practicando, sigan conociendo la décima para, lógicamente, para que no se les duerman las neuronas y para que cuando vayan a actuar cantando en cualquier evento cultural, pues, hagan lo mejor posible el trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Campos, de la comunidad de Buenavista. Estoy en el taller virtual de la escritura de décima, con el profesor Arcadio Camaño. Hola, mi nombre es Yaxelis Vargas. Soy de la comunidad de Palmira y pertenezco al taller Cantando Nuestra Frontera con el profesor Arcadio Camaño. También exhortarles a los niños y niñas que se incluyan en este taller para que aprendan la importancia de la décima para niños. ¡Nos vemos! ¡Wah, wah! Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica González. Actualmente resido en Penónomé y estoy tomando talleres virtuales de la décima por el señor Arcadio Camaño. Hola, mi nombre es Brancica Carrasco. Tengo 13 años y estoy en el taller virtual que dirige el profesor Arcadio Camaño. Gracias a Senafrón y al taller Cantando Nuestra Frontera. Vivo en Darén, en la comunidad de Tirao. Gracias al taller y al profe Arcadio, pude visitar México y fue una linda experiencia. ¡Sentimiento! ¡Una décima al fronterizo! ¡Oiga, oiga la patria querida! ¡Y que vive el fronterizo! ¡Y que vive el fronterizo! ¡El fronterizo es aquel ser noble y sacrificado de su familia alejado! ¡Debe cumplir el papel! ¡Debe cumplir su papel! ¡Sacrificio en su cuartel! ¡Para cumplir sin desliz! ¡Pero se siente feliz! ¡Con su tricolor bandera! ¡Cuando cuida la frontera! ¡Terrestre de mi país! ¡Terrestre de mi país! En nuestro pasado, presente y futuro, el Servicio Nacional de Fronteras, a través del proyecto Cantando en Nuestras Fronteras, de la mano de Arcadio Camaño, genera conocer otras culturas y lugares históricos, así como de conocimientos y experiencias que cambian positivamente la vida de los niños y jóvenes, ya que de ellos emana el ejemplo y el orgullo para sus comunidades y escuelas, cumpliéndose así con el principal objetivo del proyecto, que es la prevención primaria.